Hoy en Conexión Especial Yo jamás voy a hablar mal de un compañero, jamás voy a criticar a un compañero, este es el trabajo de todos nosotros Sujeto y Omega se parecen mucho en lo que hacen Tienen prácticamente el mismo tigraje de la calle, ahora que sujeto es maloco Pensaba que tantas personas, tanta gente, como que me tenían tanto cariño, yo lo sospechaba, tú ves, pero no así usted Si me corten la vida, si me corten la vida, si me corten la vida Pues canta, 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 canta Ponte un vestido elegante, y esos tracones gigantes Y no te preocupes por la billetera, que esta noche yo te doy lo que tú quieras Saca tu estilo, salva Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Conexión Especial Soy Moisés Alcey, para mí un placer, súper feliz de que estés con nosotros en esto que es tu programa favorito Me cuentan por ahí, como ven un poco solo aquí en el estudio, que mi compañera Kenny está por Downtown Center Así que vamos a ver qué anda haciendo por ahí, Kenny, adelante Gracias Moisés, besito para ti también Y fuera del set, de manera chévere, porque uno también lo disfruta Estamos desde el lobby de Downtown Center Y más adelante, yo quiero invitar a todo nuestro público que cada viernes se conecta con nosotros Porque vamos a tener una conversación gratísima Desde el Teatro Nacional, con los personajes y los profesionales de la escuelota Así que usted quédese tranquilito, porque apenas estamos iniciando el fin de semana Y después de Conexión es que comienza la fiesta Así que no se despegue de su televisor, porque esto es Conexión Especial Gracias Kenny, de ese acuerdo que pueden seguirnos a través de las redes sociales Arroba Conexión Especial Vamos a una pausa, ya venimos con mucho más de Conexión Especial Estamos en Conexión Especial Con nuestra gente de la escuelota Y qué felicidad poder compartir en este maravilloso escenario Ya varias funciones y un recorrido importante de un público Que lo ha captado maravillosamente bien Sí o no, mi papá Boruga Sí señora, nos sentimos contentísimos Pero primero que todo agradecidos Porque tú sabes lo que después de 20 años Lo más chulo que yo me he encontrado es que desde el primer día que nos juntamos Fue como si nunca nos hubiéramos separado La misma química, el mismo ambiente El respeto Y la disposición de que las cosas salieran bien Y entonces ver este respaldo del público Cinco soldados Como se dice en inglés Lleno, tope, tope, timbí Hasta... Conquillita vacía de que... Conquillita vacía Conquillita vacía Y como dicen los tigres Y pile gente En el teatro nacional Y en el teatro nacional Y el gran teatro del Cibao Y el gran teatro del Cibao Y el gran teatro del Cibao Entero Bueno, después de 14 años ¿Cómo se sigue sorprendiendo? Eh, sí Sí, con el cariño de la gente Increíble ¿No te han ofrecido que te quede película? Porque mira Kenny que hace una película atrás Sí, no, yo espero Aunque... Sí, yo espero aunque sea una velada Que me toque, sí Kenny, reencontrarte Pero también saber que el público Cada detalle de tu personaje Te lo aplaude Y incluso te lo celebra Reencontrarte con Boruga Pero sobre todo con el señor Gil también No, no, no Realmente ha sido Realmente Es como un reencuentro de amigos De compañeros de trabajo Que después de separarnos por 20 años Pues reencontrarnos otra vez Ha sido algo maravilloso ¿Verdad que...? ¿Hace televisión no? ¿Hace televisión no? Eh, nosotros Sigue la entrevista Va bien, va bien Tú me preguntas Sigue la entrevista, niña Mira, niña Sigue la entrevista Estos periodistas Meten una cosa Y como otra, no Que te digo que me siento feliz De entrar con mi compañero Como el grupo Tenbiriche No, tú sabes que también Esto se da Los reencuentros han sido muy buenos Han sido muy efectivos Menudo se reencontró Luis Miguel Luis Miguel El grupo Aura de aquí se va ¿Cómo se llama el de...? El de aquí de la galleta Víctor y Chico Después de esa llora que vieron justamente aquí Los chamos se reencontraron O sea Pero Sin bandera O sea Que cada reencuentro ha sido un fenómeno ¿Verdad? Y nosotros de verdad Esto Cada vez que se anuncia Un espectáculo de nosotros Ha sido un fenómeno Soldado Ok Luis ¿Hacia dónde van Después de que se termine esta temporada En República Dominicana? Estados Unidos Miami Nueva York Bueno ¿Ya están confirmadas las fechas? Bueno Casi está confirmada Papá Si Vamos para allá Yo me alegro mucho Porque con estos muchachos Yo me siento feliz Si, si, si Al ser el mayor No menciones a Coquín ahora No, no, no Es que si va para Estados Unidos La escuelota Correcto Si, vamos para Estados Unidos En noviembre próximo Claro Y Seguiremos rodando en Estados Unidos Como la rueda Hasta que se seque el malecón Hasta que se seque el malecón No, no, no A Philly no Sí, claro Philly Philly No, no No puede preguntarle A Philly José No, no Es al original Señores de Conexión Gracias por estar con nosotros Vamos a finalizar Estamos interrumpiendo Al maestro Víctor Taveras Porque estamos en ensayo Pero continúan Las excelentes presentaciones Lo que recuerdas De la primera presentación En el teatro ¿Qué más te sorprendió esa noche? ¿Recuerdas algo rapidito? El entusiasmo del público Al final Y sobre todo Digo yo no Todos Cuando vimos que ese público se paró Todos estábamos nerviosos Porque era la primera noche Y de verdad Que yo creo que todos Sentimos lo mismo Una emoción Un agradecimiento Bueno Nos sentimos grandes Queridos por ese público Ahí está Yami Se te quiere Gracias por el cariño de siempre Y reconectarte con esta nueva generación De talentos Y de periodistas Claro Seguimos en conexión especial Me quedo con Kenny Kenny Tú vas para trabajo sucio Y toda la cosa Orquesta de señorita Dije que Dije que se va a poner tacón Y toda la cosa Don Luis Y ese bullying que le hacen Don Luis Y ese bullying Y ese bullying Es buena gente Que me lea los labios Que me lea los labios Seguimos en conexión Amigos de conexión especial Estamos en escena En el cierre del verano Presidente Acá En el estadio Quisqueya Ya todo el mundo Se está colocando En sus lugares Para disfrutar De Julián Y Manuel Turizo Y también De Marc Anthony Y la salsa Que estamos acostumbrados Vamos a ver a continuación Todo lo que gozamos De Marc Anthony Y Manuel Turizo Acá en el cierre del verano Presidente En escena En conexión especial A Marc Anthony Al flaco A mi flaco bello Marc Anthony Una vez más Marc Anthony Volvió a demostrar Porque es uno de los artistas Más queridos De los dominicanos Con un espectacular concierto Y es que el popular salsero Logró congregar A más de 17 mil fanáticos En una noche sin desperdicios Que inició Con la participación De la dominicana Mariel Aslow Quien a través De atinadas letras Y ritmos tropicales Abrió la jornada musical De la mejor manera posible Continuaron los hermanos Manuel y Julián Turizo Tomaron el relevo Adueñándose de un estadio Quisqueya A toda capacidad Y desbordante de energía Con una colección de canciones Que arrancó Con su más grande éxito Una Lady Y siguió con otros conocidos Y pegados temas Como Déjate Llevar Popularizada junto al dominicano Juan Magán Y la mexicana Belinda Y Esperándote El cancionero de estos jóvenes Colombianos Conocido por su estilo Urbano romántico También incluyó Déjala que vuelva Original de sus compatriotas Piso 21 Y una vaina loca Que interpretan Junto a Ozuna Y que actualmente Acapara los primeros puestos De las principales Plataformas de música En streaming Además Vaina loca Es parte del soundtrack De la película Que leo Con un público ansioso Por disfrutar Del llamado Flaco de oro A esos de las 10.30 De la noche El más esperado Mark Anthony Llegó al imponente Escenario montado Para la ocasión Y dio inicio A un verdadero recorrido Por su legado musical Y de esta manera Sonaron sus clásicos de siempre Vivir lo nuestro Palabras del alma Si te vas Que precio tiene el cielo Esas piezas de la música Esas piezas que lo convirtieron Esas piezas que lo convirtieron En referencia de la música latina Y lo convirtieron En un gigante Para el cierre se guardó Te conozco bien Mi gente Tu amor me hace bien Y vivir mi vida Con la que culminó su presentación Agradecido de los aplausos De su gente Espero que hayan disfrutado Pero antes Te invito a que nos sigas A través de las redes sociales Arroba Conexión Especial No te muevas Mucho más Acá en tu programa favorito Continuamos con más De Conexión Especial Ha llegado el momento De recibir un invitado Que la República Dominicana Lo quiere muchísimo Él vive en estos momentos Un nuevo renacer Está con nosotros Mala Fe Bienvenido Que es bueno tenerte acá En este programa Y que es bueno tenerte de nuevo Al Rodo Artístico No, gracias, gracias Gracias a ustedes Por la invitación A su programa Para mí es un placer estar aquí Quiero comenzar directamente ¿De dónde es que viene Ese nombre de Mala Fe? Porque también la gente dice Ese nombre como que Está un poco controversial Controversial, correcto Esa era la idea De ese nombre Ese nombre nació En el estudio de grabación Cuando me encontraba Elaborando la idea De uno de los temas Allá me llaman Yo lo puedo echar Y ahí con ese tema Nació la voz Que es relajando a mi papá Mi papá era Que hablaba ronco En la casa Que Dios lo tenga en gloria Y esa voz Pues necesitaba Como un nombre Y entonces ahí me salió Mala Fe, Mala Fe Y al ver la reacción De los muchachos Que estaban en el control room Del estudio Que se rieron Y se divirtieron Con lo que yo estaba haciendo Digo no, no Pero esto va bien Y lo dejamos así Dejamos Prefería hacer ese tipo de voz Puedo cantar regular Normalmente Pero Lo que sonaba comercial En ese momento Era Esa voz Imitando a mi papá En ese momento Hacer ese tipo de cosas Fue innovar Innovar un género Que a la gente Le llamó la atención Muchísimo En ese momento Tu hablaste Hiciste temas Con relacionados A animales Que hoy en día Hemos visto Como otros exponentes Se han ido por esa línea ¿Cómo es que nace Esa idea De hacer este tipo De temas Tan diferentes En esa época En que la gente Lo veía como algo raro? Correcto Mira Lo que pasa es que En ese tiempo Yo Antes de salir Con el proyecto Yo era percusionista De diferentes grupos Y veía La reacción del público Cuando Cuando se tocaban Ciertos temas Y Y cuando se tocaban Otros diferentes temas Entonces yo Lo que traté fue Como de elegir Lo que era el ritmo Que ponía Como que motivaba A la gente Y Y la idea De los temas Ya yo la tenía Hace tiempo Porque yo Yo estoy escribiendo Estoy componiendo Como desde los 14 años Y Y me llegó la idea Digo no, no Pero vamos a hacer Vamos a hacer algo Por aquí Vamos a cantarle A los animales Y ese tipo de cosas Y Y Gracias a Dios Conectó bien Con el público Inclusive De ahí para adelante Comenzaron a grabar Muchísimos artistas Temas de animales Grabaron el burro Grabaron El dueño De la El gato El gato No, muchísimos animales Y eso me Me llena de satisfacción Tú sabes Porque cuando tú Crees algo Y Y los demás te siguen Pues Tú Sigues siendo el primero El 7 de abril Una fecha Una fecha que me imagino Quedó marcado en ti Para toda tu vida Correcto Una fecha en la que Todo el mundo Titulares de Importantes cadenas De televisión Estuvieron hablando de ti Y no por una noticia Que quisiéramos escuchar Correcto Ese momento En el que fuiste Atacado Por Supuestamente por una banda De malhechores De personas en Nueva York Correcto ¿Cómo te cambia la vida Ese acontecimiento? Bueno, imagínate Eso hizo un antes Y un después En mi vida Yo lo diría así Las imágenes Están ahí En las redes sociales Que la gente Las puede ver En cualquier momento Tuve el borde De la muerte Esos muchachos Emprendieron Como un odio Contra mí Innecesario Simplemente Por tocarle bocina En una esquina Que estaban parados En el medio de la calle Cuando la luz Estaba verde para mí Se mutaron De una manera Agresiva totalmente A mí me sorprendió Muchísimo Porque Yo no iba En son de pelear Yo simplemente Me dirigía A un show Que tenía En Monticello, New York Y Y toparme con eso Así De un momento a otro Principalmente Cuando tú No estás preparado Porque si tú dices Yo voy a pelear Pues tú te armas O haces algo Pero En ese sentido Me surge la pregunta De que muchas personas También Fueron Y escuché versiones Que dijeron De que alguna riña Podría existir Para que pasara eso ¿Eso es cierto? ¿Tuviste algún Algún roce Anterior con ellos? ¿Tuviste algún Negocio Que tuvo que Llevar a cabo Ese altercado? No, no, no Para nada Eso fue algo Momentáneo Que pasó ahí A lo mejor Ya la ganga Inician El miembro Que va a entrar Nuevo Y tiene que hacer Algo por el estilo ¿Tú no lo conocías? Tiene que contar algo No, no Yo no lo conocía Yo no tengo enemigo a nadie Yo soy una persona Muy straight con mi cosa Y trato siempre De mantenerme Al margen de escándalo Y soy una persona Muy familiar Que no me permite Hacer cosas mal hechas En la calle Vender droga Atracar Robar Y ese tipo de cosas Porque yo siempre pienso Mucho en mi familia Yo siempre pienso Que mi familia Va a sufrir eso Que mi familia Se va a avergonzar Cuando alguien le mencione Sobre eso Principalmente mis hijos ¿Me entiendes? Entonces Eso Me ha permitido Y mi crianza Que la viejita me dio De que hay que hacer Las cosas bien hechas Y tú verás Que tu camino Va a andar limpio Todo el tiempo Precisamente de ahí Nace un tema Que estás promocionando Acá en República Dominicana Dios estuvo conmigo ¿De dónde nace? Precisamente Nace de ese acontecimiento Pero ¿Qué te motivó a ti? A decidir A dejar a un lado La controversia Con temas como Lo que mencionamos al inicio Ahora irte por un tema Un poco religioso Y de esa experiencia Que viviste Lo que pasa es que Muchas veces El público Que manda en la carrera De uno Y la gente Me pedía Manafet Tú tienes que escribir algo Que relate Lo que te pasó Porque eso Eso queda Eso queda de vida Y Mándale un mensaje A la juventud Y eso fue lo que Quise tratar de hacer Quise Poner cada punto Que no tan supuesto Opinar Y mensaje para ello Me pueden matar Un viernes Y el domingo Revivo Mensaje para Para los que me hicieron Eso Que a veces Con la voluntad De Dios Nadie puede Y cuando No es tu tiempo No es tu tiempo Tú me entiendes Cuando tú Maltratas a una persona Tú no sabes Quien está esperando Esa persona En su casa La cual es Mi familia Y Empiece a plasmar Cada puntito De De lo que yo vi ahí Aprecio Todos mis amigos Que estuvieron ahí Que me fueron a visitar Que fueron a A conversar conmigo ahí A ver como yo estaba Y a darme la mano Y ahí aprendí A apreciar Lo que es una amistad Lo que es mi familia Vi cosas que antes No veía Por el Por el trajín Que uno tiene a diario Tengo que hacer esto Tengo que hacer otro Tengo que hacer otro Y la cosa más sencilla Que tú tienes Al lado tuyo No la puedes ver Porque la vida es muy ocupada La vida es muy Estoy chequeando En el internet Tú no puedes Un minuto tranquilo Y chequear en el internet Entonces Al estar esos momentos Así prácticamente Fuera de servicio Como uno dice Pues eso me hizo ver Muchos puntos de vista De la vida Que no veía antes Y eso es Hablemos de próximos proyectos Vienes por ahí Se estaba hablando Con un nuevo exponente De hablar con este De este junte De Mozart La Para Y Malafé Cuéntanos En qué está eso Y también sé que por ahí Has hablado con Vaquero Sí, mira Estoy terminando unos temas Que tengo En el estudio Y Los temas son bien Bien urbanos Bien modernos Y estoy tratando De traer cosas nuevas Al mercado Y considero que Y considero que Moza se puede prestar Para colaborar Con alguno de esos temas Lo que voy a hacer Es que voy a Tratar de comunicarme Con el manager Carlos Bautista A ver si Le muestra los temas A Moza A ver si se interesa Si bien, bien Si no seguimos Como quiera Y estuve conversando Con Vaquero Que nos juntamos Un canal Aquí Estamos promocionando Algo junto Y conversamos De que podría haber Una colaboración Entre nosotros Igual voy a mostrar Algunos de los temas Que tengo Y creo que Pueden surgir Muchas cosas nuevas En colaboración Con los muchachos urbanos De aquí Que están Tú sabes Ahora mismo Bien pegados Y más ahora Que el merengue Tiene un nuevo inicio Tenemos un exponente Ahí que está pegado Por todos los lados Que al azar Vamos a escoger Entre sujeto y omega ¿A quién escoge? ¿En qué sentido? De música De música Musicalmente hablando Musicalmente hablando Sujeto y omega Mira lo que pasa Es que ahí hay Sujeto y omega Se parecen mucho En lo que hacen Tienen prácticamente El mismo tigraje De la calle Ahora que el sujeto Es más loco Pero Yo lo haría Yo lo haría Con sujeto Lo haría con sujeto Sí, sí Pues sujeto muy Aunque sea loco Él es muy original Y muy respetuoso A pesar de todo Aunque tú lo veas Diciendo toda la mala palabra Que dicen en las redes sociales En internet A veces hemos conversado Y él es muy respetuoso Entonces Yo lo haría con él Gracias Malafé Por estar con nosotros De verdad Que sí Vamos a ir a una pausa Pueden disfrutar De tu música A través de tus redes sociales Y también De este nuevo tema promocional Dios estuvo conmigo Dios estaba conmigo Dios estaba conmigo Pueden buscarlo en YouTube Pueden buscar El tema Ya está En todas las tiendas digitales Está en iTunes Está en Amazon Está en Spotify Está en Pandora O sea Te lo tiene En sus manos Dios estaba conmigo Redes sociales Mala.fe Mala.fe Seguimos con más De conexión especial Y que no sufres La casa Quien te está esperando Quien te hace daño No te preocupes Que eso yo soy lo de Yo te doy lo que te quiera Háblame en el tubo Suave Yo te doy lo que te quiera Háblame en el tubo Suave Yo te doy lo que te quiera Háblame en el tubo Suave Suave Lo prometido es deuda Conexión especial Desde el Palacio de los Deportes Llevándoles Y entregándoles Todas las incidencias De lo que ocurrirá Esta noche Con el Alfa En el Palacio de los Deportes Así que quédese con nosotros Porque usted va a disfrutar De lo mejor De esta noche Estoy feliz y contenta Creo que es un paso más Para nosotros los urbanos Creo que esto va para la historia Me siento orgulloso De pertenecer a la compañía Que es el Jefe Record Y de que sea el Alfa El Jefe Esa persona Que haya sido Que haya tomado la iniciativa De firmarme Y de gracias a Dios De la mano de él Estamos aquí hoy en día Gracias a Dios Estamos trabajando Y metiendo manos Realmente la unión Hace efecto En este evento Más de 8000 personas aquí Por eso es un sueño Esto es realidad No solo para el Alfa Sino para todo El que esté envuelto En esto de la música Contentísimo Apoyando a mi hermanito Normal Vamos a romper ahí ¿Qué puede esperar La gente de ti esta noche? Bueno, yo soy invitado Yo voy a cantar Un tema con el Alfa Pero va a romper el Alfa Normal Contento, contento Acabo de llegar Aquí a mi casa El evento está soldado Desde hace 4 días Me siento bien contento Estoy relajado Para dar lo mejor de mi Alfa Lo hiciste en Nueva York ¿Qué viene ahora? Lo hiciste en el evento Provincia Encente República Dominicana Base a Puerto Rico Pensaste que estos 10 años Serían tan grandes Alfa Ya tenemos dos funciones Más vendidas en Puerto Rico En noviembre Tenemos en noviembre Y en Chile también Tenemos en noviembre En Chile le iban a hacer Un evento para 7000 personas Ahora lo aumentaron A 12000 personas Cosa impresionante ¿Vas a cantar en vivo? Algo especial para ti En vivo En vivo sí Y a banda también También venimos Acustica Hay de todo tipo de variedad Todo público ¿Quién tú crees Que tendrá la oportunidad De hacer esta misma hazaña De llenar el Palacio de los Deportes? Bueno Yo considero Si Dios me ayuda Que yo voy a ser el próximo Y si pues no soy yo Será Mozart Y si no es Mozart No sé quién más Va a ser Pero ahí están los tres Que están ahora mismo Matando a la liga Y venimos con un tema Que se llama Bien tropical Chelo Cha Vamos a la para Y el Alfa Y yo le digo así ¡Suscríbete! Yo quiero cambiarte la vida Baby déjame sanar tus heridas Yo quiero cambiarte la vida voy a ser Oh, oh, oh Yo soy ¡Gracias! 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 Espero que ustedes hayan disfrutado de este especial, con el Alfa desde el Palacio de los Deportes. Ha sido una noche maravillosa y definitivamente el Alfa demostró que es profeta en su tierra. Quédese con Conexión Especial. Amigos, continuamos con más de Conexión Especial. Ahora llega el momento de un consentido de República Dominicana. Él lo ha hecho todo. Él lo ha hecho todo en la televisión, en el teatro. Irving Alberti con nosotros, hermano. Bienvenido. Hermano, ¿cómo estás? Gracias, gracias a ti por recibirme. Gracias a ustedes por recibirme, de verdad que ha sido un placer. Cuéntanos, ¿vienes con nuevos proyectos? Precisamente, ¿ya se estrenó una obra teatral? Sí, ayer estrenamos El Crédito con Oreste. Gracias a Dios, gracias al apoyo del público. Fue todo un éxito. La gente le encantó. Lo disfrutamos. No solamente un éxito de público, sino los resultados, como la gente se lo disfrutó. Y esto es una experiencia que nosotros veníamos ya acariciando ese tiempo de trabajar juntos. Y se nos unió también Ramón Santana, que es la primera vez que trabajamos juntos los tres. Y ha sido una experiencia inolvidable. ¿Qué puede ver la gente en esta obra de atractivo, de que diga, wow, ver a este actor ya de mucho tiempo en el teatro como es Oreste, en un ámbito ahora humorístico, que es algo diferente? Cuéntanos. Mira, la gente se va a reír cantidad, pero evidentemente es una obra de teatro, aunque es muy cómica, está montada, por supuesto, con esta combinación entre este teatro serio y este teatro comercial, entre el drama y lo gracioso. Tiene muchas partes reflexivas también, tiene algunas partes dramáticas que la gente se puede llevar y pueden ser en un momento tristes, porque muestra la desesperación que puede tener alguien por una falta de recursos y al mismo tiempo muestra lo frío que puede ser otra persona cuando no entiende la necesidad del otro. Eso pasa muchísimas veces en nuestro país, no solamente con personas que están involucradas en ese tipo de posiciones dentro de un banco, sino con figuras políticas que no pueden saber a qué sabe tu dolor si nunca lo han sentido. Así que en este caso, hablando de ya de tu vida, ¿llegaste a vivir este momento de precariedad económica? ¿De que tuviste que buscar un crédito? Bueno, todos vivimos bajo crédito y fiados. No a nivel de precariedad, de hacerte un bulto ahora, de que que tuve, que toque fondo. No a ese nivel, pero todo el que quiere llevar una vida holgada, más o menos, en países como los nuestros, donde es inestable la economía, pues uno tiene que hacer su crédito para andar en un buen carro, para tener una vida más o menos estable, tiene que ser bajo lío. Con tanto tiempo en la televisión, creo que tú eres una persona idónea para poder evaluar lo que se hace. ¿Cómo ves la televisión de hoy en día? En términos de calidad, de talentos, de la apertura que también se habla de nuevos talentos en la televisión, ¿cómo la evalúas? Mira, si tú vas a otros países, porque nosotros acostumbramos a comparar nuestra televisión con programas de otros países, pero que son exportables, o sea, con programas de grandes cadenas que son para exportar, pero si tú vas a otros países, a la televisión local, nosotros estamos por encima de muchos países, muchísimo más desarrollados que nosotros, si lo comparas con la televisión local de ese país. Lo que nosotros tenemos para exportar también es bueno, es tan bueno como lo que vemos allá. Es cuestión de no estar comparando, haciendo comparaciones con otra cosa. Nosotros hacemos buena televisión, nosotros hacemos una televisión que el pueblo entiende, la televisión de su pueblo, la televisión que la gente quiere ver, porque evidentemente hay programas que tienen mucho tiempo en el medio, mucho tiempo en el aire, lo que significa que estamos dándole lo que la gente quiere. ¿Qué te falta por lograr en términos de televisivos? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué proyecto tienes ahí que dicen no lo he logrado? Mira, en términos televisivos yo creo que estoy muy bien, estoy muy cómodo, me siento feliz y quedarme la vida entera ahí con Chévere y con la producción de Chévere y Chévere Nights y cualquier proyecto que venga, que sea dentro de la productora de Chévere también, ahí yo me siento muy cómodo. Yo pienso que lo que me falta por lograr es empezar, ya hice un cortometraje, ya le toqué a esa experiencia, yo quiero empezar ya para el próximo año a preparar mis propios proyectos de cine, de teatro. ¿Te interesa dirigir algún proyecto? Escribir y dirigir, claro que sí. Teatro no me atrevo a dirigir, sí quisiera escribir teatro, el teatro tiene ya una serie de protocolos que se respetan muchísimo más, el cine tú si te llenas de un buen equipo en tu entorno, te hace más fácil la dirección. Pero sí quiero dirigir cine, escribir también y escribir teatro. ¿De qué trataría esa película que tienes en mente? Si ya la tienes ahí ya pensada. Mira, yo desde que me siento escribir lo primero que pienso es que he llevado un mensaje. Un mensaje. Que tenga, escribo, se me hace difícil, aunque tenga tantos años el humor, pero se me hace difícil escribir humor per se. Siempre trato de escribir alguna historia que te deje algo, que cuando tú te vayas al cine, que te deje una reflexión de vida, que te pueda cambiar, que si en la sala hay 300 personas, que es dos gentes, que le pueda cambiar la vida, que puedan ver la vida de otra manera, que le pueda resolver un momento, quizá un momento de depresión. Yo, ese es el interés que yo tengo del cine que yo quiero hacer. ¿Y el cine local en estos momentos, cómo va? Muy bien, muy bien. De hecho, nosotros hemos tenido el año pasado, creo que fue ya este año, hemos participado en cantidad de festivales, la película Carpintero, Cocote, Luis ahora se está presentando, porque se hizo hace más de un año, se está presentando en festivales todavía. O sea, nosotros estamos haciendo muy buen cine. Y lo que es comercial también, que se está exportando, no solamente para festivales, sino para llenar salas también en otros países, también está saliendo con mucha calidad y está colado. Ahora hicimos que León, que va a tener un resultado también impresionante a nivel latinoamericano, en países donde lo que se habla en inglés también, gracias a las figuras que tiene. Yo creo que nosotros, tanto en lo que estamos haciendo, en lo que se está haciendo con el cine para festivales, como lo que se está haciendo para el cine comercial, hemos crecido bastante, muchísimo. Te vemos a ti como una persona súper agradable, que creo que pocas personas han tenido problemas contigo, pero en el ámbito artístico, hay personas que no porque tú seas agradable necesariamente le caes bien. ¿Has tenido problemas con alguien en el medio, en medio de una entrevista, alguien incómodo, alguna anécdota? No, no, para nada. ¿Alguien que se haya molestado con algún relajo de lo que se dan en el aire? No, yo soy muy dentro del relajo, generalmente, mientras yo más relajo con una gente, es porque le tengo confianza. Yo cuando no tengo mucha confianza con alguien y quiero usar un tipo de relajo, muchas veces le pregunto antes de empezar una entrevista. Hay algo dentro de la entrevista que tú no quieres que te toquen, que tú... Yo no persigo el rating, yo trato de que la persona que está al lado mío se sienta bien, porque el rating ese es muy pasajero y tú vas a tener rating, pero mañana vas a perder un amigo, entonces tú puedes tener un problema grave y si tú vas a una entrevista donde mí y me dices, mira, yo no quiero tocar ese tema, aunque todos los programas y canales de televisión hayan tocado ese tema, yo prefiero mantener la amistad contigo y no ganarme el rating de tocar ese tema que a lo mejor te duele tanto. Y yo pienso que la gente ha percibido eso y por eso yo me llevo tan bien con toda la gente en el medio. No significa que no haya podido tener una discusión en un momento con alguien, pero siempre es más sano tener una discusión detrás de la cámara, detrás de las redes, detrás de la prensa, porque en prensa yo jamás voy a hablar mal de un compañero, jamás voy a criticar un compañero, este es el trabajo de todos nosotros, donde nosotros tenemos que ayudarnos y aún en un momento de diferencia, aún en un momento donde no estemos de acuerdo, tenemos que seguir ayudándonos porque vamos a seguir y en cinco, en dos, en un año, la cosa se va a arreglar y lo ideal es que no se hayan creado heridas. Entonces por eso quizás yo no he tenido problemas con nadie, respeto muchísimo el trabajo del otro, en la trayectoria del otro. Mucha gente se pregunta también cuándo vuelve Hicha a la televisión y si podríamos verlo a ustedes dos juntos en un proyecto televisivo. ¿Han hablado eso, lo han comentado, qué pudiera la gente esperar? Sí, claro que sí. Mira, lo que pasa es que este año, en mi caso, he tenido mucho, mucho teatro, mucho trabajo, no he tenido casi tiempo, pero ya como te decía, para el próximo año que quiero hacer mis propios proyectos, ya sí por supuesto que vamos entre los dos a formar un equipo y que podamos tener ideas más claras de qué es lo que ella quiere hacer, porque ella evidentemente es un rostro de la televisión, la gente la ama, la gente la adora cuando la gente se encuentra con ella en la calle, la gente no puede disimular de muchas edades, los padres de esa época, los niños que subieron con ella en esa época, que ya hoy son adultos, no pueden disimular, o sea, ella definitivamente es un rostro del país, es una cara del espectáculo y tiene que volver a entrar de alguna manera. Próximo proyecto que no nos haya comentado, que quieras destacar, que tengas por ahí en carpeta, además de esta obra. Bueno, ahora como te decía, terminamos de rodar y ya lo que sale en noviembre, que León, y de lo que estamos esperando muchísimo, tenemos muy buenas expectativas, tenemos entendido que quedó de maravilla, estamos muy contentos con eso, y bueno, ahora lo que queremos es, a fin de año, volver a retomar los viajes que hicimos, Miami, Nueva York, que empezamos a conocer un mercado nuevo, y eso es lo que queremos para fin de año. Agradecer a ti, Irving, por estar con nosotros en nuestro programa, sabes que estas puertas siempre están abiertas para ti, y nada, agradecer también al público por estar con nosotros toda esta hora de puro entretenimiento, de lo mejor de la parándula nacional e internacional. Irving, nuestra compañera Kenny, siempre anda por ahí buscando la noticia. Así es. Y ella está por Downtown Center. Esa se faja, esa sí se faja literalmente a buscar la noticia. Un abrazo para ti, mi amor, donde quiera que estés, y donde quiera que vayas, tú sabes que puedes contar conmigo en el cualquier espacio donde estés, te quiero, gozas muchísimo de mis afectos, y tú lo sabes, y de mi entera confianza. Bueno, Irving y Moisés, yo no sé ustedes, pero yo ya estoy lista para ver trabajo sucio, así que los espero a ustedes dos aquí, porque ya le tengo sus boletas y sus palomitas para disfrutar de esta propuesta, la número 15 de este 2018. Así que nos encontramos en otra oportunidad, y recuerde conectarse siempre con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, arroba conexión, y a través de nuestro canal de YouTube, para que puedas responder y ver todo el contenido que siempre te ofrecemos. Nos reencontramos la próxima semana. Irving, vámonos para Downtown, para encontrarnos con ella, para ver alguna película. Usted sigue en la sintonía de Caribbean TV, hasta el próximo viernes. Esto fue Conexión Especial. Bye, bye, vámonos. Conexión Especial.